Presentamos el microinformativo de Gualac Noticias. Hasta la fecha, tres personas han fallecido por dengue y más de 6.000 casos se reportan en la región Piura, así lo informó la Dirección Regional de Salud. Los decesos corresponden a los distritos de Catacaos, Suyana e Ignacio Escudero. Al respecto, el Colegio Médico de Piura precisó que cada semana se reportan 1.000 casos nuevos. A bordo de balsas improvisadas con neumáticos, cerca de 60 estudiantes y docentes de San Pedro, Santa Rosa y San Martín Alto de Morropón deben cruzar la Fuerte Quebrada para llegar a sus colegios. Senami anunció que este jueves 30 y viernes 31 de marzo, la región Piura continuará soportando intensas lluvias, con registros superiores a 80 milímetros. Además, las provincias de Talara, Paita, Suyana, Piura y Morropón se encuentran en alerta roja. La región Piura acumula 31 fallecidos por COVID-19 hasta la fecha. Además, según el Ministerio de Salud, se registran 869 contagios, de los cuales 666 corresponden solo al mes de enero. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento dispuso que la EPC Grau devuelva los cobros excesivos a 411 usuarios del Asentamiento Humano Gocío del Pomar. Además, le impuso una multa en su contra que supera los 25 mil soles. Estas fueron las noticias más importantes en el microinformativo de Wallach Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.